¿Y sabían que Canadá está aún dentro de los países a nivel mundial en la lista donde es un lugar ideal para vivir, a pesar de varias crisis mundiales? Hablemos ahorita de la situación que estamos viviendo, la situación sobre la guerra en Ucrania, que ustedes han visto desgraciadamente todas esas imágenes que son realmente impresionantes que se viva al día de hoy. La respuesta de Canadá ha sido muy firme y clara, una oposición directa contra los sistemas, contra los países que no respetan los derechos y los acuerdos mundiales. Entonces, inmediatamente comenzó Canadá a poder hacer lo que le llamamos una reacción de defensa contra toda la población. Y esto se demuestra también porque Canadá tiene una tradición. No sé si sepan que Canadá fue quien creó los cascos azules, fue la proposición de las Naciones Unidas, que ahora son los soldados humanitarios a nivel mundial. También es un país pacifista. No por demás, Canadá se ha logrado tener un lugar específico en el cual ha tenido la posición mundial porque envió hombres que dieron su vida en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, las sanciones que ha habido en este momento contra Ucrania han sido muy fuertes porque ha habido congelamiento de sanciones contra los países rusos. Una anécdota, la semana pasada estaba escuchando que hubo en Alaska, que estamos cerca vecinos de Estados Unidos con Canadá, también vía el norte, un avión quiso entrar aquí a Canadá y como había sanciones, pues el ruso millonario pues entró y le dijeron, señor, usted no puede entrar, le decomisaron el avión, le pusieron una multa, lo regresaron a él por otro lado y su avión fue regresado por otro tipo porque era una línea diferente. Entonces, Canadá está respetado esas restricciones muy fuertes para hacer presión, para que se respeten los derechos humanos a nivel mundial.